¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Yo fui borracho Por otra caí en la cárcel Y por esa revollando Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvida Las traiciones y las pelas Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvida Las traiciones y las pelas Y me ahogaré en un vaso de alcohol Y mataré mis penas Lejos de ti, traicionera Porque fuiste mala Muy mala conmigo Paísa de dulcitas ¡Eje! ¡Chúbale, chúbale, chúbale, chúbale! ¡Arriba los gancheros, amigos! ¡A su silva! Me voy andando Por la vereda Iré trayendo esa nube Aunque por ella me pierda Canta un jilguero Mi perro aúlla Mi vida es tan desgraciada Casi muero de amargura Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Abrazando mi botella Abrazando mi botella Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvida Las traiciones y las pelas Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvida Las traiciones y las pelas ¡Ajúbale! Mejor me voy Para no seguir con este sufrimiento Que llevo muy profundo en mi corazón ¡Ingrata! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video